Abre la puerta y entra a mirar, que amigo mío te abre un lugar, en el momento de caminar. Me gusta tu rato a descansar, tomar mi vino y comer mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me da el sol. Abre sencillas manos de amor, en la mesa le dan calor, el pan caliente sobre el malte, el vino bueno y un gusto a ver, para mi casa mientras despegaste. ¡Qué felicidad, amigo mío! Quédate conmigo a recordar, hasta que florezca pero adentro, a veces que a flor yo voy a amistar. Toma mi guitarra en un cemento y cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Manos sencillas manos de amor, en la mesa le dan calor, el pan caliente sobre el malte, el vino bueno y un gusto a ver, para mi casa mientras despegaste. ¡Qué felicidad, amigo mío! Quédate conmigo a recordar, hasta que florezca pero adentro, a veces que a flor yo voy a amistar. Toma mi guitarra en un cemento y cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria. ¡Qué gratos recuerdo de tu voz! 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 ¡Hasta recuerdo que las calles escribredas en mi casa. ¡Y poviéran a lo menos! ¡Aplausos!